Muy buenas chavales, hoy yo estoy con mi primo Paco, que vamos a decir la alineación de hoy. Después de tanto tiempo sin grabar, y un partido muy bonito de atrás, porque es el primero del año, de 2022. Precisamente, espero que haga la manía, porque con las bajas que tiene. Tiene muchas bajas por COVID, lesiones y acumulaciones de tarjetas. Espero que el partido no se complique y que la Almiria pueda, al menos, lograr un empate. Porque es un partido complicado. Y empezamos con la niente. En portería tenemos a... Nuestro porterazo, Fernando Martínez. Y en laterales tenemos a Alejandro Pozo y Alex Pentea. Defensa central, a César Delao, que te decís que en medio. Iván Marto, también después central. Bueno, César Delao, que es en medio, y no sé por qué hoy ha jugado de defensa. Y en medio centro tenemos a... Un jugadorazo, no caso, Roberto. Javi Paule, que es el almeriense. Que a mi gusto, a mí me gusta mucho. Es mi opinión, me gusta mucho. Y me alegro por el que juega hoy. Y en punta de falso nueve tenemos a José Carlos Lazo. Nuestra artira porque está conmotada con la selección de Nigeria. Y Diego Sousa no ha querido ponerlo ruby porque yo creo que también lo va a guardar punta de leche. Aunque es un partido complicado. Pero todo se puede. En Almería nunca se rinde. Y si preguntáis por familia, es que está en el segundo final. Así que feliz año. Adiós. Bueno chavales, acabé de terminar la primera parte del partido de la Unión de Bustia Almería contra el Cartagena. Y bueno, ha sido una primera parte con un dominio bastante repartido en ambos equipos. La Almería está jugando bastante bien. Hemos tenido varias oportunidades para adelantarnos. Pero no hemos tenido suerte para ello. Y bueno, tras una jugada del Cartagena de córner. Una mala jugada, mal defendida por parte de la defensa de la Unión de Bustia Almería. Se adelanta el Cartagena contra el Uruguayo Bastón. 1-0 en el marcador. Así que nada, esperemos a ver lo que hace nuestro equipo en la segunda parte. A ver si podemos rescatar aunque sea un punto. Os dejo con mi siguiente compañero. Bueno chicos, final del partido. Unión Deportiva Almería 0, Cartagena 1. La primera derrota de esta temporada aquí en casa, en los Juegos Mediterráneos. Una segunda mitad en que no ha habido goles. Pero yo he visto a un Almería bastante competitivo y haciendo lo posible ante lo imposible. Y bueno, yo solo me voy a quejar porque del equipo no hay quejas. Ha dado la cara. Hemos tenido la mala fortuna de perder. Y hay que quejarse con la liga porque si ves que media plantilla de un equipo está con COVID, sanción, etc. Hay que aplazar ese partido igual que se hizo contra el Lugo Almería en el Ancho Carro. Igual se tenía que haber hecho hoy. Los aficionados del Cartagena estuvieron de acuerdo de aplazar el partido de hoy. Pero se dio el caso, se dio el caso de que no lo querían aplazar. Pero el Almería no se ha dado por vencido. A pesar del gol recibido en la primera mitad. Y ha dado la cara. Esa es la espinita que tenemos todos los aficionados almerienses. Hoy que hemos perdido. Hemos desaprovechado esta oportunidad. Se nos van tres puntos bastante valiosos. De distancia. Y no hemos puntuado hoy. Así que solo toca plantear ya la Copa del Rey. Que la tenemos ya la semana que viene. El jueves. Contra el Elche. E intentar recuperar algunos jugadores más. Para tener más recambios. Y a ver si se calman ya las cosas. Y vuelve esto a la normalidad. Así que chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Nuestras opiniones. Espero que os haya gustado mi opinión sobre la liga. Porque creo que esta vez no lo han planteado bien. Lo tenían que haber aplazado para otro momento. Porque un equipo no estaba capacitado para jugar. Y bueno. A pesar de la derrota. Hemos empezado el año con mal pie. Pero estoy seguro de que Almería se recompondrá de esta caída. Y seguirá ganando como lo ha hecho en la primera vuelta. Así que chicos. Espero que os haya gustado nuestras opiniones. Si es así. Denle al botón de suscribirse. Que es totalmente gratuito. Denle a la campanita. Para no perderos ningún vídeo. Ni directo. Próximamente. Y al final del vídeo. Nuestro editor pondrá. Nuestras cuentas personales. De Instagram. Y la cuenta conjunta del Chiringuito Almeriense. Así que como digo yo. Almería. Siempre líder.